Entramos ahora sí en la segunda parte de nuestro programa, la tertulia en Canal 7 Televalencia de Ágora. Comunicarles que hemos tenido una conversación telefónica con el portavoz del Partido Socialista, Antonio Torres. Ha habido una equivocación en la agenda, no pensaba que era hoy el debate en directo. Así que está disculpado, Antonio Torres, con esa silla vacía que hoy tenemos en el plató de Ágora. Ahora, queremos conocer los temas que nos preocupan a los valencianos y hemos querido hacerlo con los indies, con los portavoces de los partidos que ahora mismo forman parte de las Cortes Valencianas. Jorge Weber, por parte del Partido Popular, Enric Morera, de Compromís, y Marga Sanz, de Esquerra Unida. Hemos hablado de economía, hemos hablado de financiación económica y nos metemos en la segunda parte con la corrupción. Es sin duda otro de los temas que más preocupan a los ciudadanos. Caso Cooperación, Caso Nos, Caso Gürtel. Se prevé de nuevo un año duro, 2014, en cuanto a temas judiciales. Esta tarde salió la noticia al fiscal B, prevaricación, fraude y exacciones ilegales de Carlos Fabra. Está imputado por la gestión de entradas de la corrida de la beneficencia, la última hora que nos llega desde redacción. ¿Cómo se ve todo esto, estos casos de corrupción, Marga Sanz? ¿Cómo va a afectar al día a día del gobierno valenciano que preside Alberto Fabra? Yo en primer lugar diría que los valencianos y la ciudadanía en general lo ven con suma preocupación. Ya es la segunda gran preocupación del conjunto de nuestra sociedad después del paro. Y por lo tanto nosotros también participamos de esa preocupación. ¿Por qué? Porque la política, que debería ser un ejercicio de dignidad al servicio de todos los ciudadanos, en estos momentos está siendo denostada por todos estos casos de corrupción que afectan precisamente a la clase política ligada en estos momentos a la gestión que ha hecho el Partido Popular. Claro, ¿qué está haciendo el presidente Fabra? Porque el presidente Fabra trazó una línea roja, una línea rosa, que en estos momentos ya es una línea blanca. El señor Fabra nos dijo, no, no habrá ningún imputado en las futuras listas del Partido Popular. Pero claro, es que tenemos nueve imputados, diputados del Partido Popular o relacionados con casos de corrupción en las Cortes Valencianas. Y no se ha tomado ninguna medida y los tenemos ahí. Claro, tenemos el Burgal, tenemos el Gürtel, tenemos el NOS, tenemos el señor Carlos Fabra y por lo tanto en estos momentos entran en tribunal todos los casos heredados de la época de Camps sin que se tome ningún tipo de medida ejemplarizante para recobrar la dignidad del ejercicio de la política. Y en ese sentido hay una total pusilanimidad por parte del señor Fabra, por parte de nuestro presidente, del presidente de los valencianos, a la hora de dar valor al ejercicio de la política y a nuestras instituciones. Y eso es terrible porque eso aleja a la ciudadanía de la política y eso hace que se le dé la espalda. Y nosotros lo que queremos precisamente es recuperar esa ética, esa dignidad, esa regeneración democrática y política que necesita nuestra vida cotidiana, la vida política cotidiana. Y nosotros entendemos que eso es un factor en estos momentos y una exigencia para el cambio político que necesita el país valenciano. Enric Morera, ¿la corrupción, esa línea roja de la que hablaba Marga Sanz y que tanto se ha comentado del presidente de la Generalitat? ¿Está funcionando o no está funcionando? Bueno, no está funcionando. Y lo que hemos visto estos últimos días ha sido un ejemplo de que su línea roja, el presidente Fabra marcó una línea roja. Ni en mi gobierno ni en las futuras listas habrá ningún imputado. Pero ha hecho una cosa estos días de Navidad muy sensata, que es propiciar como presidente regional del Partido Popular una moción de censura en la ciudad de Orihuela para poner unas personas al frente de la corporación que están imputadas en delitos de corrupción. Se ha saltado la línea roja. Es como si el presidente Fabra hubiese hecho un cambio de gobierno y hubiese puesto de consellas a personas que están imputadas. Imputadas no quiere decir que son culpables, no están condenados, sino simplemente que un juez ha apreciado indicios de delito. Por tanto, presunción de inocencia para esas personas. Pero si queremos recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones, tenemos que ser muy exigentes. Esto ya lo dijo hace muchos años Cayo Julio César. La mujer del César ha de estar por encima de toda sospecha. Y lo que pasa es que aquí ni dimite nadie. Solamente una diputada del Partido Popular, Alicia de Miguel, dimitió porque fue imputada. No quiere decir que fuese culpable. Y no se devuelve el dinero de los ciudadanos. Entonces, eso es un cáncer para nuestra salud democrática. Al final, si hay un tema, porque iba a decir, en la comunidad valenciana, cuando ellos se refieren al país valenciano, es bueno que sepan que se están refiriendo a la comunidad valenciana, pero cuando los grupos de la oposición se refieren a la comunidad valenciana, pues al final lo que tenemos que hacer es hablar de todas las cuestiones. Y en una gran parte de estas cuestiones la oposición hace demagogia, pero ya en el caso de la corrupción es insoportable. Miren, pone un ejemplo el señor Morera que él mismo lo inutiliza. Está diciendo, no es como si el señor Fabra cogiese a los consellers y los nombrase y estuviesen imputados. Miren, usted sabe que el señor Fabra elige él a los consellers y usted sabe que a los diputados y a los concejales del Ayuntamiento de Valencia, del de Burjasot y del de Orihuela, no lo elige el alcalde, lo eligen los ciudadanos. Es una pequeña diferencia que usted no quiere reconocer, pero que es trascendental. Y a partir de ahí se sigue haciendo demagogia. Hay una línea roja claramente establecida por el presidente Fabra y es, no habrá ni una persona imputada en los órganos de dirección del Partido Popular, no habrá una sola persona imputada en los órganos de dirección del grupo parlamentario y no habrá ni una sola imputada en las próximas listas que elabore el Partido Popular antes de que esas personas sean elegidas por los ciudadanos. Eso es lo que ha dicho el presidente Fabra y eso es lo que mantiene el presidente Fabra. ¿Y qué tenemos enfrente? La demagogia. Tenemos enfrente una izquierda unida y no es tanto por decirle aquello del y tú más, pero lo que sí le quiero decir es que usted a mí eso no me lo puede decir. Está diciendo y criticando que hay personas imputadas. Hay que reconocer y hay que aclarar que la imputación no es una sentencia, que hay que tener mucho respeto por la presunción de inocencia, pero luego al final es verdad que hay que tomar decisiones ejemplarizantes como la que toma el presidente Fabra. La línea roja a la que hacemos mención, la línea roja de la que hablan ustedes cuando se refieren a las decisiones que ha tomado el presidente Fabra son decisiones ejemplarizantes. Señor Berbe, varias más. Y a partir de ahí, y si me disculpa, yo tengo lo que le he dicho. No hay ninguna persona imputada ni en los órganos de dirección del grupo parlamentario ni en los órganos del partido ni en ninguna lista electoral futura. Y eso, ustedes lo saben, no hay ninguna ley que lo diga. Ustedes no lo tienen escrito eso en sus estatutos. Ustedes no lo tienen escrito. Ustedes no lo tienen escrito. Ustedes saben que no hay ningún inconveniente legal para que una persona imputada pueda estar. Y el presidente Fabra, por ejemplaridad, toma esa decisión. Señor, pero vamos a ser un poquito más breves, porque así vamos interveniendo rápidamente. Soy muy breve, soy muy breve. Se me quejan. Lo que no puede ser es que el grupo de Izquierda Unida... A ver, una pregunta, Jorge. Sí, pero escuta. Venga, vamos a hacerlo más. ¿Me dejáis decir lo de Asturias? Me dejáis decir lo de Asturias. Lo que no puede ser es que Izquierda Unida esté en el Escorts Valencianes denunciando que en el Grupo Parlamentario Popular hay diputados que no tienen ninguna responsabilidad en el seno del Consejo de Dirección. Y el partido Izquierda Unida en Asturias, su portavoz, no es que esté imputado. Es que está sentado en el banquillo. Está sentado en el banquillo, pero allí no pasa nada. Marga y la pregunta de Enrique Moreira, rápidamente, para alusiones Marga y Enrique enseguida. Para alusiones lo que comentaba del caso. Vamos a ver, en un partido político yo no digo que... ¿Es verdad lo que ha dicho o no es verdad? Que esté imputado, sí que es verdad. No, está sentado en el banquillo ya no está imputado. Y que se le ha abierto un expediente, también es verdad, interno, también es verdad. ¿Y que sigue siendo su portavoz? Que yo no he visto ningún expediente interno abierto, que no he visto... Eso no es verdad. Que no he visto ningún expediente interno abierto a ningún diputado del Partido Popular. Eso también es verdad. ¿Era por alusiones? Eso también es verdad. Eso también quería preguntar algo a Jorge en torno... Sí, una pregunta muy sencilla. Sí. De acuerdo con todo lo que ha dicho, pero ¿cómo es posible que el presidente Fabra impulse una moción de censura con concejales imputados en el Ayuntamiento de Orihuela? No se entiende. ¿Cómo quería poner un gobierno municipal en Orihuela, vulnerando la voluntad con unos tránsfugas expulsados, como declarará justicia, y poner a unos imputados en el gobierno municipal de Orihuela? ¿Se ha cargado su línea roja? Pregunto. Vamos a ver. Al final, estamos hablando ahora del Ayuntamiento de Orihuela. Sí, porque es un claro... Como todo el mundo sabe, el alcalde del Ayuntamiento de Orihuela y los responsables del Ayuntamiento de Orihuela es el presidente Fabra. Al final, cada municipio es autónoma para tomar ese tipo de decisiones. Ustedes que están viniendo aquí ahora a decir que el responsable de que se presente una moción de censura en el Ayuntamiento de Orihuela o en el ayuntamiento de donde sea es responsabilidad del presidente Fabra. Mire, el presidente Fabra está en estos momentos tomando muchísimas decisiones, como he dicho al principio de mi intervención, muchas de ellas muy duras, complicadísimas, algunas impopulares, y es verdad que hemos tenido que tomar alguna decisión incluso que no llevamos en nuestro programa electoral. Pero lo hemos tenido que hacer porque las circunstancias que nos hemos encontrado han obligado a que esto sea así. Muchas de ellas vinculadas a financiación. Pero por volver al tema de la corrupción, al final cuando estaba anunciando la presentadora y moderadora decía, y creo que Marga también ha dicho, no, es el segundo problema de los ciudadanos después del paro. Claro, pretender que el problema de la corrupción, que realmente estamos hablando de imputación más que el problema de la corrupción, estamos hablando del problema de la imputación, pero lo entiendo, el problema de la corrupción. Pretender que el problema de la corrupción es el problema más grave o el segundo problema más grave para los españoles y que eso es responsabilidad exclusiva del Partido Popular. Mire, yo sinceramente llevo muchos años militando en mi partido, conozco muchísima gente militante y responsables del Partido Socialista, que lamento que no haya podido estar aquí, pero oye, esto nos puede ocurrir a cualquiera y lo repetiremos cuando el señor Torres quiera. Conozco a gente de todos los partidos políticos y yo tengo que decir que mayoritariamente toda la gente que conozco de los partidos políticos y por tanto en defensa de los políticos son gente que se cree en lo que hacen, cada uno con su ideología, pero a partir de ahí... Pero reconozcamos un dato. Pero a partir de ahí pretender que la corrupción es un problema del Partido Popular o de los políticos del Partido Popular, mire, la corrupción no es un problema ni de los partidos ni de los grupos parlamentarios, es un problema humano y hay gente corrupta en política como lo hay en gente corrupta en las empresas como hay gente corrupta en los clubes. Estamos de acuerdo en que es necesario poner mecanismos para mejorar la democracia y restablecer la decencia en la vida pública porque no estamos hablando de un caso aislado en un municipio o en una consellería, estamos hablando de una metástasis bastante grave, bastante importante en nuestra democracia y hagamos una reflexión más allá de los partidos políticos. Son muchos los casos que afectan a instituciones de todo tipo y existe una gran distancia entre lo que se denominan los políticos, yo me considero un ciudadano más, que circunstancialmente estoy, y lo que son los ciudadanos. Claro, yo me pregunto, esa mayoría absoluta y esa falta de control, de transparencia, porque te recuerdo que cuando el Grupo Parlamentario Compromís y ahora recientemente Izquierda Unida hemos pedido documentación, como pide un concejal, un ayuntamiento, muchas veces se nos ha denegado. Y esa falta de transparencia y esa falta de rigor para evitar que pueda obrirse a zonas opacas de la administración, pues ha producido una situación muy grave. En Alemania, por copiar una tesis doctoral un ministro dimitió. En Inglaterra, porque decir que conducía a la mujer para ahorrarse una multa de tráfico dimitió. Aquí no dimite nadie. Aquí no dimite nadie. Y tenemos un grave problema en la democracia. Entramos en la recta final de la tertulia, casos de corrupción, yo creo que ha quedado clara la postura de cada formación política. Estamos en un año electoral, 2014. Tenemos cita con las urnas en las elecciones europeas. Dicen que son un anticipo de lo que ocurrirá en las municipales y autonómicas. Marga Sanz, ¿cómo prevé esta cita con las urnas? Hay mucho desencanto en el ciudadano con la figura del político en general. Las encuestas realmente nos dan la existencia de una abstención importante. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de recuperar esa ilusión por la participación y por la participación en política, por dar la opinión y sobre todo dar el apoyo a alternativas que nos traigan otros soplos y otro aire de los que estamos viviendo durante todas estas últimas décadas. Y por lo tanto, nosotros entendemos que las elecciones europeas son un anticipo de los procesos electorales que vienen a continuación. Nunca la reacción del ciudadano ha sido la misma a la hora de votar en unas elecciones europeas que en unas elecciones autonómicas. Pero en estos momentos se inicia un ciclo electoral que acabará el año que viene en el mes de noviembre. Y por lo tanto, nosotros estamos trabajando en todo ese ciclo electoral para precisamente preparar y concretar en nuestra comunidad, en el país valenciano, ese cambio político que aspiran todos los valencianos. ¿Se nota ya ambiente de pre campaña electoral? ¿Hay movimientos en las distintas formaciones políticas, en el PSOE, también en Compromís? Bueno, estamos preparando la candidatura. Nosotros como Compromís vamos a exportar el fenómeno Compromís de nuestra tierra al conjunto del Estado. Queremos y tenemos y estamos muy satisfechos de que creemos que vamos a conseguir, por las relaciones que tenemos con otras tierras, otras autonomías, ese fenómeno que cunda. Y vamos a Europa porque en Europa también es el origen de nuestro problema. Una idea, por ejemplo, una idea. Porque en Europa se está el dinero que los Estados gastan en financiarse a través de bonos, a través de letras, para financiar la deuda de la cual hemos hablado. Pues si nos prestase directamente el Banco Central Europeo, eso está prohibido ahora por esas políticas monetaristas que han impulsado por los partidos del sistema. Eso es una estafa. Porque se está dando dinero a los bancos al 0,50%, muy poco dinero, y los bancos lo están comprando deuda a los Estados y están lucrando de eso. Y el dinero que no ofrece, no va ni a las empresas ni a las familias. Se tiene que financiar directamente la deuda soberana de los Estados. Eso es Europa. Y esa Europa es la que nos está arruinando a los ciudadanos de Europa y está provocando fenómenos de eurocestitismo y está alejando del ideal de Europa porque la Europa que se está construyendo es una Europa alejada de los ciudadanos. Jorge Weber, nos jugamos mucho en esas elecciones y quizá el ciudadano no conoce la importancia de lo que vamos a votar. No, el ciudadano no conoce. Yo creo que el ciudadano conoce muchísimo más las cosas de lo que nosotros pensamos. Pero, desde luego, el Partido Popular entiende Europa como algo que nos une, como algo que nos divide. El Partido Popular entiende Europa como algo que nos tiene que llevar a sumar, no a restar, que nos tiene que llevar al acuerdo, no al enfrentamiento. Y, al final, tanto Izquierda Unida, en su último documento político que pude conocer, como ahora Compromís, lo está diciendo hoy aquí abiertamente, hablando del euroescepticismo y optando por dividir, optando por, en lugar de pertenecer a algo más grande, pertenecer a algo más pequeño. Hemos visto a Compromís participando de las cadenas independentistas catalanas. Mire, al final, no, es que es verdad, cuando todas las comunidades, cuando todas las sociedades, lo que estamos intentando es pertenecer a algo más grande, aquí ahora se está jugando con algo que, desde mi punto de vista, es muy peligroso. Lo que hemos visto son los cachorros del Partido Popular con banderas fascistas. Eso es lo que hemos visto. Sí, claro, claro. No nos fastidia. Sí, sí, por supuesto. Bien. Las nuevas generaciones del PP, ¿dónde habéis sacado toda esa fauna de... Pero, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Cómo te atreves? Pero vamos a ver. Si hay una juventud. Pero vamos a ver. Símbolos preconstitucionales. Vamos a ver. Si hay una juventud en este momento, si hay una juventud en este momento que se cree Europa, que se cree España, que se cree la comunidad valenciana, esa es la juventud de mi partido. ¿Qué me vas a decir? Pero si es público es notorio. ¿Pero qué me vienes a decir cuando estáis jugando a independentismo y a romper España con cadenas independentistas que no tienen nada que ver con nosotros? Hombre, pero si eso es público es notorio. Lo de Europa, a Europa, que es a lo que voy. Esa es la diferencia fundamental. Esta es la diferencia fundamental entre los partidos radicales de izquierda y el Partido Popular, que queremos una Europa que nos una, que queremos una Europa que sume. Y al final, yo no veo las elecciones europeas, como decía Marga, yo no la veo como una preparación de lo que va a ser. No, no. Las elecciones europeas son muy importantes en sí mismas. Cada día son más las decisiones que todos los días están tomando en Bruselas y que nos están afectando directamente. Pero en toda materia, en materia de infraestructuras, lo hemos visto con el tema del corredor mediterráneo, en materia agrícola, cada vez que se toman decisiones de política y también en política respecto a judicial. Hemos visto cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está tomando decisiones que nos están afectando inmediatamente. Por tanto, son unas elecciones muy importantes. Vamos a ver, para nosotros las elecciones europeas son fundamentales porque de Europa salen las políticas que nos están empobreciendo en estos momentos. A nosotros este modelo de Europa no nos gusta, pero queremos Europa, pero queremos otra Europa. Y por eso entendemos que las políticas de izquierda y de progreso tienen que ganar posiciones dentro del Parlamento Europeo. Y por eso estamos preparando una candidatura no solamente de izquierda unida en el conjunto del Estado, sino además con formaciones de carácter regional, con formaciones que provienen entre los movimientos sociales y sindicales y que vamos a conjugar ahí una candidatura ilusionante para lo que nosotros decimos teñir de rojo el Parlamento Europeo. Ese es nuestro objetivo. Pero, ¿por qué? Porque las políticas nos afectan, nos afectan en lo cotidiano. Y el señor Weber se olvida de que precisamente el señor Fabra dijo, me voy a tomar o nos tenemos que tomar las elecciones europeas como si fueran las municipales. Pero, entre otras cosas, porque su propio liderazgo está dependiendo del resultado que tengan en las elecciones europeas de cara al 2015. Y no podemos tampoco a la ciudadanía mentirle decirle, no, no, esto no va a tener nada que ver con aquello. Claro que va a tener con aquello. Claro que va a tener con aquello. Porque nosotros entendemos que presentar una alternativa a los valencianos en el futuro pasa también por presentar una alternativa en estos momentos para Europa. Porque estamos sufriendo las políticas europeas, las políticas de la troika, las políticas que nos hacen más pobres. Y porque, entre otras cosas, por ejemplo, nos llega un dinero para el CREASCOLA que no sabemos dónde está en estos momentos. Y claro, nosotros queremos tener ahí gente, personas que pregunten por los intereses de los valencianos en Europa, en el Parlamento Europeo. Y que pregunten por nuestros intereses y, además, defiendan también las inversiones europeas en nuestra comunidad. Y vamos a seguir así trabajando y vamos a ampliar nuestra presencia como pretendemos hacerlo y como, además, nosotros confiamos por las encuestas y por los sondeos de opinión que en estos momentos tenemos. Esperemos que se recupere ese desencanto que decíamos en la ciudadanía, que votemos y que haya una gran votación, que no haya mucha abstención, porque esto es importante. Ahora sí, últimos minutos. Yo les voy a pedir a nuestros invitados que se dirijan de nuevo a esa persona que nos están viendo desde casa, Canal 7 de Televalencia Ágora. Hemos hablado de muchas cosas que nos preocupan. Economía, financiación autonómica, la educación, la sanidad, las elecciones que se acercan, la corrupción. Como representantes de los partidos políticos que ahora mismo conforman esas cortes valencianas, les pido un minuto, dos minutos, no más, de reflexión de todo lo que hemos hablado. Empezaremos por Marga Sanz, de Izquierda Unida, iremos cerrando con nuestros diferentes invitados. Reflexión final, sobre todo en la economía, el panorama actual. Yo diría a las personas que nos pueden estar escuchando en estos momentos que la esperanza nunca se pierde y que siempre hay futuro. Y hay futuro y hay posibilidades de cambiar las cosas que no nos gustan, pero con la participación de toda la gente. La participación es fundamental. Y cuando nos quedamos en casa, estamos propiciando que el estado de cosas que no nos gusta permanezca de la misma forma. Por lo tanto, mi intervención es más una intervención de que la gente tiene que tomar conciencia, de que la gente tiene que salir de casa, que la gente tiene que expresar sus preocupaciones y que tiene que confiar que hay organizaciones políticas entre las que se encuentran Esquerra Unida, que esas preocupaciones ya las está defendiendo y las está escuchando y las está llevando a las instituciones, porque además estamos muchas veces participando con ellos también en la calle, en las movilizaciones en defensa de sus derechos. Por lo tanto, yo animo precisamente a que la gente participe y a que la gente salga y diga que esta situación se tiene que cambiar. Enri Morera, su mensaje. Bueno, yo considero que el 2014 es un año important. Es un año de análisis, ¿por qué hemos llegado así y qué hacemos para ir todos juntos de la crisis? Compromís va a continuar treballando para dar soluciones a los problemas que tiene la gente. Porque la política es buscar soluciones. Soluciones de venturos de los gobiernos que nos han portado a una situación muy difícil. ¿Y qué puede hacer la política para solucionar los problemas de la gente? No hay solución, no hay esperanza. Estamos gobernando bien en los municipios donde estamos trabajando. Europa también ha de ser parte de la solución y no del problema. Entre otras cosas, lo que he dicho, que se pueda financiar directamente estos estados, los estados y no los bancos, pero las políticas que se están haciendo en este momento son dirigidas nomás a los poderosos, a los que tienen recursos, a las grandes empresas que después contraten a las políticas y se les han servido. Los ciudadanos deben decir, prou, recuperar la decencia de la vida pública, recuperar la política para solucionar los problemas de la gente y ir todos juntos de esta gravísima crisis económica y social que las políticas de los gobiernos nos han castigado. Un mensaje final de Jorge Vivert. Bueno, pues en la misma línea. Esperanza, participación en las elecciones es fundamental, pero también decir que cuando estamos comentando, pues tendremos a ver cuáles son las políticas que tenemos que portar en adelante, dir que no, las políticas que se tienen que portar en adelante ya se están, portan en adelante ya se han pres, como decía abans, muchas decisiones que nos han portado a que hoy los indicadores económicos siguen positivos y estos indicadores económicos positivos van a reflexarse claramente en el carrer, en la creación de ocupación y en la millora del nostre tejido productivo. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que seguir trabajando, ya no en estos momentos para conseguir la recuperación, la recuperación ya está ahí, ahora lo que tiene que hacer es que esas recuperaciones no tienen el carrer cuanto antes. Bueno, pues han sido los mensajes de nuestros tres contertulios. Sigue vacía del Partido Socialista que queda excusada, Antonio Torres volverá a estar porque vamos a repetir esta tertulia y creo que estamos todos de acuerdo para darle la oportunidad al portavoz de las Cortes Valencianas, Antonio Torres, que finalmente no ha podido estar con nosotros. Muchísimas gracias, Marga Sanz, Enric Morera, Jorge Vivert. Nuestro objetivo ha sido explicarles hoy a los valencianos en qué momento nos encontramos y darles a conocer la opinión de las formaciones políticas que ahora mismo gobiernan y están en las Cortes Valencianas. Gracias a los tres, buenas noches. Buenas noches. Y nos vemos pronto. Hasta aquí Ágora, mañana les espero como siempre la cita con la información, la actualidad y el debate es ahora en Canal 7 Televalencia. Hasta mañana, gracias por estar ahí, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!